Nada, nada, vamos parejitos todos. Hola, Lipe, vamos, Lipe, mira, vamos, Lipe, ¿cuál es el miedo? Ey, Lipe, ¿por qué estás así, Lipe, pues? ¿Cuál es el miedo, Lipe? Ey, ¿qué onda ahí con Lipe, pues? Mire, ¿por qué no? Lipe, vamos a echar una aventura épica ahorita. Vamos, Lipe, vamos, Lipe, mira, espérame, Lipe, ¿cómo es posible que unas mujeres van a ir a Valorunas allí? No, vos, no, que vos sos el hombre que tiene que quedarnos. Usted es hombrecito, va, usted es hombrecito. Usted es hombrecito. Usted es hombre, ya estaba viendo ya el Chelito, que como que no iba a ir. Usted es babycito. ¿Cuándo ha visto que el Chelle? Como dice, como dice Sugar, solo en boxe. El Chelle no dice nada. Escondiéndose estaba el Chelle. No, 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 no. Lipe, 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 vamos. No, de verdad, vamos. yo me lo llevo al final yo le vamos a demostrar con lipe que nosotros somos macho para lipe nosotros somos machitos vamos a bailar en medio de las colmenas así bailando una cumbia una salsa la vez que te lo dejarlos dejarlos no deja los que vengan si también ellos juegan a eso que yo andaba buscando traje de baño yo dije tiene que ser xs porque eso me quedan bien dije yo habían ajustado y todo ese me va a quedar ya no te queda el xs ya no me queda ahora me queda el s y por si acaso el m pero es que mire el traje de baño necesito que vaya seguido a cancún necesito necesitamos la visa tu creatividad tu tu desempeño necesito que tú vuelves a cancún lo antes posible eso vaya otra otro otro como se llama otra dificultad todo monte la llena a la gente siempre o quien fue el elemento de la vispa quien fue el elemento de mojarse la llena la heidi no más viene yo y me dice el viejo vámonos pues ay para te irme y para que veniste vos yo no lo sé no le digas marica al bicho yo no soy vos y es no cama si estas mismas andaba que a veces cuando salí corriendo hasta aquí se me vino la llena pero yo andaba mojada y hoy si al principio que vine vine porque iba a tener las tortillas pero como gran fila que había solo las encargue y me vine y ahorita voy de bruto yo creo que se la van a dar a otro porque cuando llegue pero 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 miguelito miguelito es como el trabajo diario ahí con la vispita no le tiene miedo no la tortilla que te mandó a traer tu mujer las 3 de la tarde ya viejo me tengo que ir ay chicas un gusto cabalito cuando llegó miguel dicen las bichas vamos la vispa ay es que la nayeli dijo que iba a venir es que ya muchas veces miguel nos las ha hecho entonces ahora las tocadas no son mamá yo lo que me quedo tranquila ahora es que no va a haber golpe de cuadril jajaja no pero no de cuadril pero si de de lo que caiga pero va a haber yo sé el truco para que no me piquen ¿cuál es? ay el que viene ese y la tóxica conoce al diablo la cosa es de que tranquila ya aquí les traigo dos víctimas bienvenida yo no me puedo ir a meterme allá porque si me caigo me piquen no si ahorita 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 es una obligación que vayas te puedes quedar aquí si quieres no que yo se que viene no es porque si la gente si la gente si quisiera que vayas te tienes que mojarse la llena también ahorita aquí lo que andamos somos voluntarios yo me pudiera ir a meter porque ya no hemos ido allá pero y si me tomas no pues eso matas matas a que da que estás diciendo que estás diciendo gracias por qué por venir que es un gusto a quienes a ustedes no que yo no me voy a meter chucho la angel solo ponía tres bikinis ajá el bikini va a vender mireme 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 le digo algo bien porque si nos pican nos vamos a meter al agua al que sale corriendo lo hace en el agua no corran ay no yo no veo nada escuchen los consejos del bikini no podemos quitar la chica no no con gina dice el bikini que uno de los trucos es si te pican quedate quietecita mamá esta no funciona una vez yo allá allá no funciona más me quedé va le voy a explicar mi experiencia estaba yo así va me picó la primera ay me quedé así me quedé me picó la segunda después me empezaron a picar 5 o 10 y así hasta que ya me desesperaron y salí corriendo y ese me formó si mire ojalá no se vea mucho va pero mire ah si te quedo ve esta es la mona y esa es la picada la mera mera es que la reina la picó ahí la ves a reina yo vi imagínate que te pican a vos hey Wendy Wendy te pican a vos ni te notaría nada no me van a ir hasta dentro porque ella la picó el diablo grave heidi después que sentiste la picada aquel día no tienes miedo eh no nada 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 no arrascándome los pelos esto es que lo de las picadas fíjese que yo siento que o sea si te duelen y eso pero no es algo que te va a matar decíselo a Lipe pero cuando le pican a uno la camisa mire uno no no es como que se vaya a morir por eso si uno es alérgico si obviamente se pican bastante si pero a mi me va a la cámara pero uno si siente que se está muriendo cuando le pican bastantes a mi no me pito quiero este no a mi ya me han picado un montón y no me dio nada el duele rico no no tengo miedo no tengo miedo yo la vez pasada pero ahorita no está alborotada la vez pasada la vez pasada la vez pasada la vez pasada por eso comencé a correr solo lo hice así y comenzaron a picarme pero hasta que me desquedé la vez pasada no se preocupen si me cuitan y me muero pues mire viejo tengo un compromiso hoy una noche ahí anda a donde ah viene gente caminando quizás van para que no se pueda ay no lo guarden mañana a lo que hemos llegado mira a lo que hemos llegado va a lo que hemos llegado va esta es hembra este es hombre y este es hembra también la hembra le quiere dar al macho y la otra hembra está brava porque la hembra quiere ser ella la que le dé al otro macho o sea han cambiado papeles está feo eso 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 que dice jajaja 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 mire pa y ahí va y es que como que anda embullada ella los perros no respetan lo que pasa es que él no le hizo bien y quedó con ganas pero es que ellos no respetan porque son armados va que eso los chuchos huelen como el apagamiento jajaja 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 algo le ha llegado entonces vaya estos animales no me gusta mire que no respetan la semana santa vaya entonces planeemos bien lo que vamos a hacer pues para no ir a hacer nada ya planeemos bien todos juntos un paso al frente los que estén dispuestos a pasar en medio de las colmenas vaya caminen para allá vaya lo que están chelé requisitos de camisa no es que todos vamos a entrar si todo está yo voy a entrar con la cámara sin camisa papá sin camisa y dejar teléfono por aquí jajaja 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 vaya ahorita hubiera estado bueno jajaja jajaja jaja jajaja jajaja lo que dice la carmen tiene toda razón mira si vos querés ir puedes ir y tampoco olvidación que salgas corriendo para que no te doles claro me inventé esto que parranda no como como creemos vaya que no pegue le pega los pequeños blancos no siguen alérgica no todo normal aquí dejemos el teléfono mira dejemos el papá porque se te puede quebrar aquí voy a ser mío también aquí mira y ahora nos vamos con el otro a tocar la papi a tocarla